Respóndeme, estás siempre con deudas, con problemas con el dinero, has hecho todo tipo de cosas, metafísica, oraciones, mantras, radiónica, todo lo que se te ha ocurrido y más y sigues con problemas con el dinero. Pues por favor, no te muevas del sillón porque en esta masterclass que ahora comienza te voy a dar las claves para por fin atraer la abundancia a tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la explicación cuando vivimos en un mundo que es abundante? Porque nuestro mundo tiene todo lo necesario y más para abastecer a no una humanidad entera, sino hasta 100 o 1000 humanidades. En esta masterclass vamos a entender, espero que por fin entiendas, qué es la abundancia y por qué no está en tu vida. Bienvenido de nuevo, te saluda Alberto Lajas. Estoy contento y feliz de poder ayudar a esas personas que por más que me mandan mensajes y por más que yo trato de explicar por qué no tienen abundancia en su vida, no hay manera de que me puedan entender. Por eso he decidido hacer esta masterclass. Bien, comencemos, pero ¿qué es la abundancia? La abundancia está dentro de un término más profundo que es la prosperidad. Abundancia está más relacionado con el dinero y lo material, pero es una de las partes que forman la prosperidad. Una persona próspera tiene todo lo que necesita incluida abundancia, pero la abundancia es algo innato, es un don que Dios nos ha dado a todos. Porque Dios cuando hizo todo no lo hizo precario, no hizo sólo 20 o 30 planetas en el universo, ha hecho un universo infinito. Cuando ha hecho la tierra no lo ha hecho con cuatro plantas, cinco árboles, no, ha hecho un planeta rico en frutos, en verduras y en todo lo necesario para que podamos tener todo aquello que necesita el ser humano. La abundancia, empecemos por el primer concepto, es un don divino que nos ha dado Dios. Por tanto, cuando no tenemos abundancia hay que pensar qué estamos haciendo, porque si es algo que nos ha dado Dios y no lo tenemos, es porque algo estamos haciendo mal. Una pregunta que suelo hacer yo cuando hablo de abundancia. ¿Tener dinero es ser abundante? Pues no, porque hay gente que tiene mil millones en el banco y no es abundante ni próspero, porque tener dinero solo es acumular cosas materiales. Ser abundante y próspero no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas, puedes tener mucho dinero o poco dinero y ser abundante. La abundancia es una forma de pensar, de entender, de vivir el dinero. Uno de los pioneros en lo que se viene a llamar la inteligencia financiera es Robert Kiyosaki. Y Robert Kiyosaki en su libro Padre Pobre, Padre Rico, explica lo que es ser rico y lo que es ser pobre. Y es en ese libro donde yo aprendí que la riqueza es una actitud mental, es decir, es cómo tú ves el dinero, cómo tú te relacionas con el dinero. Por tanto, puedes tener mil millones en el banco y ser, mentalmente hablando, pobre. Por tanto, una persona abundante, próspera, es aquella persona que todo el tiempo tenga un dólar o mil dólares o un millón de dólares, está trabajando de forma próspera con el dinero, invirtiéndolo, haciendo compras, invirtiendo en bolsa, poniéndolo en movimiento. Una persona que no es abundante, tiene dinero y lo gasta, tiene dinero y lo gasta, tiene dinero y lo gasta y llega un momento que se acaba. ¿Por qué se acaba? Porque no es abundante, no es próspero. La persona próspera, la persona que tiene inteligencia financiera, sabe que todo el dinero que tiene, todo, no es suyo. Es decir, si tienes 100 dólares, pues igual 10 o 20 para comer, 15 o 20 para el alquiler, etc. Es decir, los gastos se llevan parte de esos 100 dólares, ¿no? Y quizá te queden 10 dólares que son tuyos y son esos 10 dólares que el que trabaja con la inteligencia financiera invierte o compra algo que le revierta en algún tipo de, digamos, que haga crecer su dinero. Por tanto, tener mucho dinero no es la clave para ser abundante, sino que tengas el dinero que tengas, sepas invertirlo, moverlo, crear empresas, crear proyectos, prestarlo para que luego te lo devuelvan con intereses. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos crearon la prosperidad. Los bancos te dan un crédito para que te compres una casa, pero les tienes que devolver más de lo que ellos te han dejado, porque eso es trabajar con el dinero. Es decir, yo te doy el dinero, pero me devuelves lo mismo, pues no estoy trabajando con la prosperidad. Hay muchas personas que no tienen claro qué es ser próspero y abundante. Por ello, yo te invito, aprovechando esta masterclass, a que puedas hacer el test de la prosperidad para saber si eres abundante o próspero. Te invito a que, en cuanto puedas, entres a mi web, a una de mis web, institutointernacionalparalaprosperidad.com y ahí nada más que entras, en inicio encontrarás el test de la abundancia. Haz ese test y vamos a ver si te sorprendes o no, a ver si eres abundante o no. Porque hay mucha gente que, como digo, tiene una gran casa, un gran coche, bastante dinero en el banco y afirman, soy próspero, soy abundante. Y esto no es así. La prosperidad y la abundancia es una actitud, una forma de vida, una forma de relacionarse con el dinero. En los años 70, finales de los 70, hubo una persona, el doctor Joseph Morphy, que revolucionó el pensamiento y las creencias sobre el dinero y el éxito. Con sus dos libros, uno titulado El poder de la mente subconsciente y otro, que lo tengo por aquí, Acte rico con el poder de tu mente subconsciente, estos dos libros crearon un antes y después en la población mundial sobre el poder de la mente subconsciente. El doctor Joseph Morphy y después otros expertos en neurociencia y en el poder del pensamiento han afirmado y se ha demostrado que realmente no utilizamos más que el 4 o el 5% de lo que llamamos realidad. Todo nuestro mundo está regido por el 96-97% de las programaciones que tenemos en nuestro subconsciente. Y en ese libro que acabo de mencionar, Acte rico con el poder de tu mente subconsciente, el doctor Joseph Morphy afirmó que dependiendo las programaciones que tengas en tu mente subconsciente sobre el dinero, así hará que tengas tanto dinero o seas pobre. Yo sé que cuando alguien hace afirmaciones así como lo que acabo de hacer yo, que la hizo antes el doctor Joseph Morphy y después Napoleon Hill, en el libro Piensa y Hazte rico, también dijo lo mismo, que dependiendo de los pensamientos que tengamos, así tendremos dinero o no. En el subconsciente están guardadas las programaciones de todo lo que somos, pensamos, cómo actuamos y lo que atraemos a nuestra vida. Por tanto, lo primero que debías hacer es pensar, hacerte la pregunta de qué relación o qué pensamientos o qué creencias tienes tú respecto al dinero. Haz una lista de todo lo que tú crees respecto a los ricos, a los que tienen mucho dinero. ¿Cómo serías tú? Piensa un poco si tuvieras muchísimo dinero en este momento. Hay un estudio del Banco de España, aquí en Madrid, en España, que se hizo sobre los que le tocan la lotería. Hay estudios similares que se han hecho en otras partes del mundo, pero aquí el Banco de España hace unos años hizo un estudio sobre las personas que les tocaban muchísimo dinero a la loto o a la lotería o a las quinielas. Ese estudio dijo que el 98% de los que le tocaban la lotería a los 5, 6, 7 años volvían al mismo estado de pobreza, incluso más pobres de lo que eran antes. ¿Y eso por qué es? ¿Qué ha pasado? Pues porque no tenían mente próspera, no tenían, digamos, esa relación de abundancia con el dinero. Porque nadie les enseñó, como dice Robert Kiyosaki, a trabajar con el dinero. Solo les enseñaron a gastar. Les enseñaron que ser rico es gastar, gastar, tener coches, grandes coches, grandes relojes, cosas caras, hacer viajes, grandes restaurantes, ropa de marca, gafas de marca, todo caro. Y si gastas, 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 como he dicho antes, y no inviertes, vuelves al estado en el que estabas de pobreza. Por ello, esas personas que les toca la lotería y vuelven a ser tan pobres o más que antes, es porque nadie les ha enseñado a trabajar con el poder de la abundancia y la prosperidad. Ser próspero es trabajar de forma inteligente con el dinero. Por tanto, si tú estás diciendo ahora, es que yo con el sueldo que tengo no puedo ser rico nunca. Bien, pues haz algo para ser rico. Es decir, si solo ganas mil dólares, por decir una cantidad, y esos mil dólares te dan justos para pagar el alquiler, comer y algunos pocos gastos más, es imposible que puedas ser abundante o rico. En el momento que piensas como rico, es cuando el dinero empieza a crecer. ¿Y cómo piensan los ricos? Pues los ricos piensan siempre en invertir, nunca piensan en gastar. Aunque nosotros creamos que los ricos piensan eso, no es así. Los ricos siempre piensan en tengo dinero y lo invierto en una pequeña empresa o me hago socio con una sociedad creando algo que dé dinero. Invierto, 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 hago crecer el dinero. Entonces, si estás ganando un mísero sueldo, entiende que parte de ese dinero tendrías que empezar a ponerlo en movimiento. Jesús, el maestro Joshua, dijo Al que tenga mucho se le dará más y al que tenga poco, incluso lo poco que tenga, se le va a quitar. Ah, Jesús dijo que a los ricos se le va a dar más dinero y a los pobres se le va a quitar lo que tiene. Como he explicado otras veces en mi canal y en mis libros, hay que saber entender en profundidad las palabras de Jesús, que era un gran metafísico y siempre daba mensajes para aquellos que estaban preparados para entender la profundidad de sus palabras. Por ello, el entendedor sabio que escucha a Jesús sabe que siempre hay que leer el contexto en el que está hablando Jesús. Y en este caso, estas palabras estaban hablando de la gratitud. Es una de las claves para atraer abundancia a tu vida. Jesús dijo, el que tenga más gratitud se le dará más y el que tenga poca gratitud, aun lo que tiene se le quitará. Es decir, aquí hay una clave importante en esta Masterclass para que puedas atraer a tu vida la abundancia. Aquí viene cuando te pregunto, ¿cuánta gratitud hay en ti? Porque la mayoría de la gente, igual también tú lo haces, están todos los días quejándose de lo que no tienen. No me llega el dinero, todo ha subido, la gasolina está muy alta, con este sueldo tan bajo, queja, queja, queja. Y en metafísica, ¿qué hace la queja? Pues cierra las puertas de la abundancia. Así de claro. Cuando empiezas a dar gracias por todo lo que tienes, como dijo Jesús, el que más tenga gratitud, más se le dará. Cuando empiezas a dar gracias por todo lo que tienes, por esta camisa, por esta corbata, por esta cámara, que gracias por tenerla, esta cámara Logitech, que me hace llegar a tantas personas para ayudarlas. Cuando empiezas a dar gracias de corazón, pero de corazón, no de boquita, no hagas las cosas por hacer porque no funciona. Cuando das gracias por todo lo que tienes, empieza a venir abundancia a tu vida. Es magia, no es física cuántica, es la ley de la abundancia que Dios creó. Por tanto, te pido que hagas un ejercicio. Coge una libreta, que la vas a llamar la libreta o el libro de la abundancia, y apunta todo lo que has recibido desde que tienes uso de razón. Da gracias por el nacimiento, por la vida que te han dado, por la ropa que has tenido desde niño, por todo. Y cada día sigue rellenando ese libro o esa libreta de la gratitud. Cada día que te vayas a acostar, sigue rellenando. Gracias por este día de vida que he tenido, por los alimentos que he tenido, por el dinero que hoy he recibido. Dar gracias por todo, de corazón y en todo momento, es algo en Metafísica milagroso. Si estás quejándote, el dinero se va a ir, van a venir las deudas, porque la queja es una energía negativa que va a hacer que la abundancia se vaya. Repito, Jesús dijo, el que más tenga, gratitud, más se le dará. Y el que menos tenga, gratitud, hasta lo que tienes, se le quitará embargos, deudas, problemas económicos. Da gracias por todo y tu vida, te prometo que va a empezar a cambiar. El rey Salomón, que se dice que ha sido uno de los hombres más sabios de la humanidad, un juez muy justo, aquel que dijo, partan al niño por la mitad y den una parte a una madre y otra parte a otra, para que la verdadera madre, la verdadera madre, dijera, no, 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 denle el niño a ella. Pues este, el rey Salomón, un hombre muy sabio, dijo, la riqueza vive en un corazón alegre. Y estaba hablando de riqueza, de dinero. ¿Cómo puede ser que la riqueza viva en un corazón alegre? Vamos a otra clave para atraer la abundancia. La alegría, la positividad, atrae el dinero. Porque siempre que hablamos de dinero, quiero que quede claro en esta masterclass que no se vaya a pasar por ningún momento, la clave que el dinero es energía. El amor es energía, los pensamientos son energía, el sexo es energía, los colores son energía, todo es energía. Por tanto, como el dinero es energía, quiero que entiendas que la alegría, la energía de la alegría es similar a la energía del dinero, muy similar. Por tanto, cuando estás alegre, atraes la energía de la abundancia del dinero. Por ello, ¿qué tienes que hacer para atraer el dinero? La abundancia. Pues, dejar de quejarte, de estar triste, de decir que todo está mal, y haz cosas que te hagan estar alegre. Pon películas de humor, ponte a bailar, ponte a cantar, ponte a chistes. Haz todo aquello que te haga sentir alegre y positivo. Porque en el momento que estás positiva y alegre, la energía del dinero, de la abundancia, empieza a llegar a tu vida. Jesús dijo que hay más placer en dar que en recibir. Otra clave para atraer la abundancia a tu vida. Hay una expresión que muchas iglesias la han entendido mal, que aparece en la Biblia, que habla del diezmo. El diezmo hace relación a dar una décima parte, como hacía el pueblo de Israel cuando le daban el maná. Una décima parte a alguien, ¿no? Bueno, el diezmo, la gratitud, el dar, también atrae abundancia. Porque todo lo que tiene que ver con la positividad, con el amor, con estar bien, tiene que ver con la abundancia. Porque la abundancia es una energía de amor, no es una energía negativa o mala. Por tanto, ¿cómo practicar el diezmo? Bueno, pues de todo lo que tú tengas, da una parte todos los meses. Y ahora ya te estoy escuchando. Maestro Lajas, yo no puedo dar nada, si casi no llego a final de mes. Párate ahí. ¿Yo qué estoy dándote ahora? ¿Quieres que te diga qué te estoy dando? Pues te estoy dando mi conocimiento, que he tenido que estudiar durante años en centros privados, donde he estudiado naturopatía, metafísica, me he gastado mucho dinero en cursos, en formarme, en tener todo lo que tengo. Es decir, yo al dar estas masterclass, estoy dándote parte de mi tiempo que cuesta dinero, porque yo soy un profesional que tengo mis consultas, como sabéis, yo cobro por mis consultas, doy terapias, doy cursos. Por tanto, al darte gratis esta hora, te estoy dando dinero. Por tanto, cuando hablamos del diezmo, no tiene por qué ser siempre dinero. Tu tiempo también es dinero, tu conocimiento también es dinero. Entonces, piensa cada mes cómo puedes dar algo de ti a alguien, lo que sea. Seguro que hay algo que tú tienes, conocimiento, como digo, o ayudar a tu vecina, que es una persona mayor, hacerle las compras, o hacerte voluntario de una ONG. En el momento que empiezas a dar aquello que tienes, como yo, el tiempo, mi tiempo y mi conocimiento, también la energía de la abundancia y del dinero empieza a venir a ti. Luis Jai fue una mujer maravillosa, que se fue ya al cielo hace como tres años, que se hizo famosa por el libro Usted puede cenar su vida, donde ella confesó que tenía un cáncer, creo que era de útero o de ovario, que le dieron unos meses de vida y que ella cuando cambió su actitud, sus pensamientos hacia el sexo, la sexualidad, cambió todo. Ella creó, digamos, un movimiento sobre las afirmaciones positivas. Hacer decretos, afirmaciones relacionadas con el dinero van a ayudarte a atraer la abundancia, porque la clave está en que, como tienes deudas, tienes pobreza, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que tú has programado. Siempre que hablo del PC, del ordenador, lo utilizo como ejemplo para hablar del subconsciente y las programaciones. En este ordenador que yo tengo, que es en el que trabajo, yo tengo muchos programas para editar vídeos, para escribir mis libros, para hacer portadas, para hacer muchas cosas. Si yo no tengo esos programas, no puedo hacer esas cosas. Y si hay algún programa que por lo que sea está mal, está corrupto, pues va a interferir o va a dañar mi ordenador. Lo quito. La mente subconsciente no es muy diferente de un ordenador, de un PC. Por tanto, si estás teniendo problemas con la abundancia, si tienes deudas, es porque tienes programaciones que tienes que borrar. Y las afirmaciones y los decretos son la forma de quitar lo que no vale. Así que, cuando te venga una deuda, vas al buzón y te encuentras una deuda para pagar la luz y no puedes. Haz una afirmación contraria a eso. No importa esta deuda porque yo soy abundante, la abundancia vive en mí, yo tengo abundancia infinita. y frases así, hazlo todo el tiempo, no importa las deudas que te vengan. Cada vez que te venga una deuda, no te enfades, porque si te enfadas, lo que haces es atraer más energía negativa que va a bloquear la abundancia. Las afirmaciones diarias, todo el tiempo, como si tienes que estar todo el tiempo haciendo afirmaciones, son importantes para atraer la abundancia. Louise Hay, por ejemplo, en uno de sus libros decía que ella llenaba toda su casa de papelitos, de estos papelitos, no tengo yo ahora, amarillos, pot-sit, pot-sit, que se pegan y lo llenaba toda su casa de papelitos con afirmaciones. No pares de hacer afirmaciones positivas y sobre todo cuando te vengan deudas o no sepas cómo pagar algo, no te enfades, porque si te enfadas no solo no vas a pagar esa deuda, sino seguro te vendrá otra. Así que otra clave para atraer la abundancia decreta y hace afirmaciones positivas todo el tiempo, afirmaciones relacionadas con el dinero y la abundancia. Hace unos 25 años o una cosa así estaba yo en Barcelona en un congreso que hablaba sobre el poder de la mente. Y ahí conocí a un maestro espiritual que era de la India, pero que hablaba muy bien en español, que me contó cómo el paso de la pobreza a la riqueza. Le dije, ¿cuál ha sido uno de tus secretos para volverte rico? Dijo, porque tuve una larga y profunda conversación con un billete. Yo dije, este hombre está loco, dice que ha tenido una conversación con un billete. Sí, 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 has escuchado bien. Ese maestro espiritual me dijo que hay que hablar con el dinero porque el dinero no es un papel o una moneda, es la energía que hay detrás. Y él, este maestro espiritual, me enseñó a hablar con el dinero y eso es lo que tienes que hacer tú, hablar con el dinero con el que tienes problemas. ¿Tú qué haces cuando tienes problemas con un amigo? Que ves que ya no te habla, que estáis siempre distantes, coges un día, le pones enfrente y le dices, ven aquí, vamos a arreglar esto, quiero que porforme digas que te he hecho o si te he hecho algo, perdóname, por favor, ¿no? ¿No harías eso con un amigo? ¿Quieres que el dinero sea tu amigo? Habla con él, como me enseñó este maestro espiritual. Coge un billete o una moneda, la pones enfrente y habla, pero como si fuera real, porque es real. La energía del dinero está viva. Dile, perdóname si he hablado mal de ti o cuando he hablado del dinero, los ricos, te he insultado, temo que no estás más en mi vida porque hay algo que yo he podido decir que te ha herido y dile al dinero, perdóname, lo siento, no quiero volver a tener esa idea mala de ti y dile con cariño, por favor, te amo, abraza el dinero, el billete, abrázalo, te amo y quiero que estés en mi vida y haces eso todos los días. Yo sé que no me vas a creer siempre que yo hago vídeos, cursos, talleres, escribo mis libros, siempre digo no me creas, solo hazlo, haz las paces con el dinero, habla con él, pídele perdón y dile que quieres ser su amigo, pero hazlo de corazón y ese billete abrázalo todos los días hasta que empiece a llegar la abundancia a tu vida. Bueno, y ya para terminar, la clave en esta masterclass es cambia tus pensamientos, tu actitud sobre el dinero, la abundancia y tu vida cambiará. Empieza por dejar de hablar de deudas, de crisis, aléjate, aléjate de las personas que están siempre hablando de crisis, de mirar cuánta corrupción hay en los políticos, es decir, lo que tienes que hacer es hacer actos para cambiar la energía de la abundancia en tu vida. Si no hay abundancia en tu vida es porque las programaciones que tienes del dinero están contaminadas, así que empieza a trabajar con las afirmaciones como he dicho antes. Si cambias tus pensamientos respecto al dinero, cambiará tu vida. Buda dijo si siempre haces las mismas cosas ocurrirán las mismas cosas. Deja de hacer las mismas cosas que estás haciendo respecto al dinero y la abundancia. ¿Qué estás haciendo respecto al dinero para hacerte rico? ¿Qué estás haciendo? Nada. No, he hecho la lotería. La lotería. Es posible que uno entre 50 billones de posibilidades te toque la lotería. Pero la forma de atraer abundancia no es jugar a la lotería, aunque no estoy en contra de jugar a la lotería, sino que entiendas que atraer la abundancia el dinero tiene que ver con tu actitud, tus pensamientos, tus programaciones, tu positividad. Es en el momento que cambias tus pensamientos y todo lo que tiene que ver con la energía del dinero que empieza a entrar la abundancia en el dinero. Sé grato con el dinero, sé agradecido con todo lo que tienes, como he dicho antes. Empieza a dar algo de valor como yo estoy dando este tiempo mío a ti, empieza a dar algo de valor el diezmo y sobre todo ama el dinero y cuidado con esa palabra. Es que dice la Biblia que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. No se refería a ese tipo de ricos, sino los que aman tener dinero por tener dinero y más dinero. Ser rico, ser próspero, ser abundante es una bendición porque cuando tienes dinero y lo utilizas bien, lo inviertes, creas empresas, creas puestos de trabajo, tu familia está bien alimentada, no tienes que lidiar con los bancos, con las deudas, con los embargos, estás mejor espiritualmente. El dinero no es malo como la electricidad no es mala, es como lo utilices. Si yo meto los dedos mojados en un enchufe me electrocuto y me muero, pero si lo utilizo bien puedo tener esta luz para que me veáis, conectar el wifi y el ordenador. Con el dinero es igual, es como tú utilices el dinero, por tanto, borra todos los pensamientos que tenías sobre el dinero y tu abundancia, esa que no tienes, por culpa de tus pensamientos y tu actitud empezará a venir a ti. No importa que hagas muchos mantras, oraciones, ejercicios metafísicos, porque muchos me decís, maestro Rajas, yo le sigo a usted desde hace 11 años que abrió su canal y yo hice ese mantra que usted dijo y no ha pasado nada, yo hice esa oración y no ha pasado nada. Los mantras, las oraciones y otros ejercicios que yo recomiendo en mi canal YouTube son ayudantes para atraer la abundancia, pero no son abundancia, ¿de acuerdo? Es como si me dices, yo quiero muscularme, quiero tener una buena figura física y ahora dices, voy a tomar pastillas, proteínas, para que pueda tener la musculación. Esas pastillas pueden ayudarte a tener musculación, pero si no haces una serie de ejercicios, no van a servir de nada a las pastillas o los complementos o lo que sea que tomes. Por tanto, las personas que me mandáis mensajes me decís, señor Rajas, no me sirve de nada lo que usted me recomienda. Pues, espero que esta masterclass haya servido para que entiendas que la abundancia empieza desde tus pensamientos, tu actitud, amar el dinero y a partir de ahí puedes utilizar, si haces estas cosas que en esta masterclass te he enseñado, a partir de ahí puedes utilizar las herramientas que yo recomiendo, mantras, radiónica, oraciones, pero si no haces más que oraciones y mantras y no cambias tu actitud sobre el dinero, la gratitud y demás, todo seguirá igual. Hay un chiste que siempre cuento cuando doy conferencias sobre la abundancia. Es un chiste pero es una enseñanza. Aquel hombre que era muy pobre, muy pobre, pero muy pobre, pero muy pobre y tenía 10 hijos y todos los días iba a la iglesia y delante de la cruz arrodillada y decía Dios, por favor, que me toque la lotería para que yo pueda alimentar a mi familia. Y así un día, un mes, todos los meses y un día Dios apareció y le dijo a ese pobre hombre, hijo mío, yo quiero que te toque la lotería. Claro que sí, pero por lo menos compra el décimo. Es decir, compra el décimo significa tú quieres la abundancia, la lotería, quieres la abundancia en tu vida, quieres que haya un flujo de dinero y de prosperidad en tu vida, bien estupendo. Compra el décimo, es decir, haz cambios en todo lo que estabas haciendo, en tus pensamientos, programaciones, haz afirmaciones, da el diezmo, trabaja con el amor al dinero, sobre todo las afirmaciones, soy abundante, soy infinitamente abundante, la abundancia está en mí. Y lo más importante, todas las personas que tenéis deudas, todas, todas, cuando os pregunto, casi todo el tiempo estás hablando de deudas y lo que no tienes, sí, por eso tienes deudas. Deja de hablar desde esta masterclass ya para toda la vida, no hables de las deudas que tienes y sobre todo no se las cuentes a nadie. ¿Qué tal estás Pepe? Muy mal porque no puedo pagar la luz este mes, no se lo cuentes a nadie. Tan solo cuando te venga la deuda, abrázala, di que la amas y verás como todo empieza a cambiar. Espero que estos conceptos básicos sobre la abundancia puedan ayudarte a traerla en tu vida. Muchísimas gracias por estar en mi vida, bendiciones y ser felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!